Entonces acá estamos a vivo Vamos a presentarla a ella, ¿qué te parece, Juancho? Vamos a presentarla, sí Ahí está Vos tenés la información Yo tengo la información Ponte en forma con danza árabe La profesora que la tenemos acá Faisa Almasur Bienvenida, Faisa, ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo estás, corazón? Contanos un poco de todo lo que es la danza De cómo es esta danza árabe Y de todas, bueno, obviamente Las costumbres y demás, ¿no? Bueno, la danza árabe Que se la conoce acá como danza árabe Se llama Araksharki Que quiere decir danza oriental Y quieres que te hable un poco Sobre los orígenes Sí, dale, 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 que acá nuestra audiencia Está a full, escuchando Y mandando SMS Esta danza Araksharki, la danza oriental Nació en el antiguo Egipto En la época del Egipto faraónico Y en esa época las mujeres bailaban Porque era un ritual O sea, para rituales de fertilidad Y era una danza sagrada Y bailaban para la diosa Isis La diosa Hathor Y también para, encima, mantenerse fértiles ¿No? Pero era, o sea, era una Era conocida también como la danza De la femineidad, la fertilidad Pero era, o sea, vuelvo a decir Eran danzas sagradas Y no, para nada O sea, que esos fueron los inicios De lo que es la danza Claro, claras sagradas Y no había eso de hacer shows Ni nada ¿Y dónde bailaban en esa época? Por ejemplo, hay una cosa interesante Que habían las sacerdotisas Que se llamaban las siete Hathor Eran siete bailarinas elegidas Que bailaban para la diosa Hathor Y tenían que ser prácticamente como perfectas ¿En qué sentido? O sea, en todo sentido Físicamente Físicamente Y de todo sentido Y bueno, esa es una cosa que te puedo decir Pero aparte de eso También las mujeres del pueblo en general Las que no eran las elegidas Bailaban esta danza Como, o sea, como te digo Para una forma Diría yo lo que viene a ser ahora En el mundo moderno Como la gimnasia preparto En esa época Porque en esa época O sea, si la mujer Empieza a practicar naturalmente esta danza Por los movimientos que tiene la danza Que son circulares, ondulantes Todos los movimientos Las caderas Claro Como que trabaja a toda la mujer O sea, por dentro y por fuera Entonces ayuda, digamos Por ejemplo, si una mujer O sea, que embarazada Claro, para que estén Como te puedo decir Preparadas Preparadas para el parto ¿No? Y también Por eso también se la conoce Como danza de la fertilidad También Ay, qué bueno, ¿no? Otro de los nombres que tiene Porque tiene muchos nombres En España la conocen Como danza del vientre Sí, acá es de danza árabe En inglés belly dance Aquí danza árabe Tiene muchos nombres Pero es la misma danza ¿No? Claro Hay varios estilos, ¿no? De danza Que cambian según el país Y vos, ¿qué estilo? Es el que das clases Claro Porque tenemos una llamadita Ah, ok Es para vos, Juan Hola, ¿quién habla? ¿Hola? Hola No, escuchá Se escucha muy lejos Muy lejos ¿Quién habla? No, no No, se escucha Pero muy lejos Oscar habla Lo único que entendí Ay, yo ni eso entendí Pero por allá perdí Oscarito Oscarito No te Pero hola, Oscarita Ahora sí ¿Cómo estás, bombón? ¿Viste que andan por ahí? ¿Cómo andás, Oscarito? Gracias a Dios ¿Viste? Sí, sí Hoy estamos con la danza árabe A full, ¿eh? Pero, chicos Pero, qué nivel Oscarito Qué nivel Bueno, obvio Viste Si Dios quiere Alguna otra cosa Claro que sí Hoy le estamos rindiendo Oculto Chiquitita Chiquitita Claro Pero vos sos Nuestro cantor Un poquitín Dale, cortita Que la tenemos A Faisa acá Dale, corazón Tom